Y otro hecho violento fue reportado en la calle Aguizúcar, donde la policía encontró el cadáver de un hombre no identificado. Las primeras inspecciones indicaron que la víctima tenía apariencia de pandillero. Ahí lo bajaron porque los calcetines no están sucios. O sea, no caminó, pues. Ahí lo bajaron y ahí está. ¿Y él fue asesinado acá? Ahí está. A lo mejor ahí está el castillo. ¿Un solo disparo? Con una cabeza. ¿Qué tipo de arma? Aparentemente es un castillo de 9 milímetros. Según las autoridades, la zona es muy solitaria, por lo que las estructuras criminales suelen usarla para cometer sus crímenes.